Hola a todos, bienvenidos a este cuarto encuentro de literatura japonesa. Hoy vamos a estar hablando de la novela Territorio de Luz, de Yuko Tsushima, publicado acá en el país por Impedimenta, y me acompaña nuevamente el escritor y especialista Miguel Sardegna. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se nos está terminando, ya llegamos al cuarto encuentro. Se nos está terminando. Pero de qué manera, ¿no? De qué manera, ¿no? Y bueno, la verdad que siempre agradecerle a toda la gente que va comentando, que nos comenta, que nos consulta, ¿no? Y que, bueno, la verdad que nos sigue, que es muy importante para nosotros. De hecho, este libro del que vamos a hablar hoy, en este encuentro, es uno que la gente eligió también en los comentarios. Sí, sí, te cuento algo más, Mauro, que lo viste, se lo cuento a la gente, en realidad. Armé una pequeña encuesta y hay mucha expectativa en función de este encuentro, hablando de territorio de luz. Eso es lo que, el resultado que arrojó la encuesta en la pestaña Comunidad del grupo en el canal de YouTube. Así que, bueno, contentísimos con eso, porque esto no sería posible sin la gente que nos acompaña. Y como siempre, invitamos a la gente a que se suscriba al canal de Miguel Sardeña en YouTube y Entre Vidas TV en YouTube, que nos ayuda mucho a ir creciendo, que ya le vamos a anticipar después, ¿no? Al final del video vamos a contar un poquito unos planes para el 2022, planes de los que también van a formar parte ustedes, comentando, opinando, eligiendo, ¿no? Bueno, sugiriendo para el año que viene que hay más por hacer. Bueno, hoy vamos a hablar de Territorio de Luz, un libro que nos gustó muchísimo, que recomendamos, obviamente, cada uno de los libros que elegimos para estos encuentros es porque también los recomendamos. Bueno, en este libro puntualmente vamos a encontrarnos con, bueno, este libro narra la historia de una joven que tras separarse se instala en lo que sería como una especie de ático, o de, bueno, en realidad es un departamento, digamos, donde hay tres pisos, ¿no? Bueno, se instala con su nena o hija de dos años, tras una separación. Este personaje, la protagonista, es una bibliotecaria, ¿no? Particularmente siempre aparece el tema de los libros, es una bibliotecaria en Tokio. Y, bueno, se mudan a este espacio que ella elige justamente por el tema de la luz, que es un lugar muy luminoso, y, bueno, de ahí, y otras cositas más que vamos a estar desarrollando, surge lo del nombre de la novela Territorio de Luz. Sí, hay todas unas peripecias previas a esas mudanzas, a las sucesivas visitas, a los posibles nuevos alojamientos, nuevos destinos, y en esas peripecias va a entrar a tallar la relación con su ex marido, eso también es interesante. En ese vínculo, en esa tensión que se va a notar, sobre todo en los primeros capítulos, en el comienzo de la novela, en el primer capítulo, ya después también vamos a ver cuál es la estructura de la novela, cómo está dividido en episodios, pero en este primer episodio se va a sentir con mucha más fuerza cuál es el papel del ex marido, y este me parece también, Mauro, que es uno de los temas importantes. Ya introdujiste uno, introdujiste el de la luz, que vamos a desarrollar in extenso en esta charla, agrego uno más para tener los dos a la vista, que es la relación con el marido, y la relación que tienen todas las mujeres, ella como la mujer, pero todas las mujeres, dentro de la sociedad. Creo que esto es lo que aparece en escena ya desde el comienzo mismo. Si bien es una separación, en realidad es una decisión, en este caso la novela, queda marcado que es una decisión del ex marido, ¿no? Entonces también vivenciamos en la novela el tema del abandono, porque más allá de todo es una decisión del marido de abandonarla directamente, ¿no? Y dejarla como al cuidado de su hija, sino que además ella todavía siente algo por esta persona. Sí. ¿Te acordás cómo habla de la separación del marido? Tiene una palabra, el ex marido, la expareja, tiene una palabra durísima, dice que separarse de ella era para él un acto de dignidad. Sí. Un acto de dignidad era separarse de ella. No sabemos a qué hace referencia, como sucede habitualmente en las novelas japonesas, es apenas la punta del iceberg lo que podemos vislumbrar, sobre todo porque a esta mujer la vamos a querer, la vamos a querer mucho a lo largo de la novela, y vamos a sentir, y vamos a sufrir con sus flaquezas y sus renuncias, y las vamos a sentir también propias. Pero digo, separarse de esta mujer es un acto de dignidad, bueno, caramba, no sé qué significa, pero me parece un poco fuerte y un poco cruel. Sí, es como que también ella, ¿no? Se tira mucho en contra, es como muy cruel con ella, entonces, no, no... Sí. Uno termina empatizando con ella también. Sí, sí, sí. Este es un tema también que quiero que desarrollemos, lo menciono especialmente porque no se nos tiene que pasar por alto. Uno va a empatizar con esta mujer, pero la va a encontrar en situaciones incluso complicadas, la va a encontrar en sus, ya dije, flaquezas, en sus dificultades para vincularse con su hija, en las ganas de no atenderla, atenderla más allá de lo que puede atenderla. Bueno, uno va a empatizar a partir de estas dificultades, lo cual es muy atractivo. Pero, mirá, me marqué algunas frasecitas muy chiquitas del vínculo con el marido, que es lo primero que apareció, pensándolo también, yendo hacia la luz, que es el lugar central al que nos vamos a dirigir, que es el que introdujiste vos. Pero esto del marido, me parece que hay que resaltarlo, y me marqué dos cosas muy, muy chiquitas. Por ejemplo, una de las cosas que dice, ella empieza a buscar departamentos para mudarse con su hija, por primera vez va a vivir sola, va a vivir sin un hombre, va a vivir sin su pareja, y el marido la ayuda a buscar departamentos. Fíjense qué curioso, ¿no? Ahí ya tenemos una situación anómala. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que dice ella? Lo único que yo tenía que hacer era estar callada y seguirlo a él. Estar callada y seguirlo a él. Una más. También, dentro de esta toma de decisiones de buscar un departamento. Dice así, la narradora. La narradora, la focalización está en ella, ¿no? Estamos mirando la escena a partir de los ojos de ella. Dice, En ningún momento me planteé que quizás yo debería haber participado en la toma de decisiones, dado que también iba a vivir allí. Me resultaba demasiado cómodo y placentero dejarme guiar por la mano de un hombre. Y una última. Yo solo tenía que mover el cuerpo hacia donde él me dijera. Bueno, este es el comienzo de la novela, donde nos está planteando un esquema mental y un lugar en la sociedad, como dije al principio, ¿no? Sí, bueno, de hecho, bueno, sumando temas, ¿no? Bueno, está este vínculo con la hija, que también es esta persona, teniendo que criar a una hija, a una nena de dos años, sin experiencia, ¿no? Este personaje, esta bibliotecaria que contaba, y en una sociedad muy particular. Bueno, tiene que ver también con esto que estabas leyendo. Sí, sí, sí. Digamos, no lo dijimos todavía, digamos que la novela publicada en castellano por primera vez el año pasado, en el 2020, llegó a Argentina en el 2021, a veces tienen ese delay las traducciones desde España, y la edición de Impedimenta llegó este año, por eso lo hemos elegido al libro, pero el libro es del año 1978, fue escrito en el año 1978. Esto me parece que es un dato importantísimo también, porque esta visión que está contando de la mujer en la sociedad japonesa es también la visión del año 78. Este libro, puntualmente, salió primero por lo que sería como fascículos, ¿no? Sí, sí, salió en folletines, lo que nosotros llamaríamos folletines, ¿no? En Japón salió en los periódicos de tirada habitual, hay una costumbre que se remonta al comienzo de los tiempos, ¿no? Los diarios de mayor tirada siguen publicando cuentos, novelas que se van serializando, incluso a veces demasiado espaciado un episodio con el otro. A mí eso siempre me llamó mucho la atención y me pareció muy atractivo. Yo creo que hay algo del modo en que los japoneses conciben estas novelas que es inseparable de ese modo de producción. Porque uno a veces lee las novelas, cuando ya las lee en libros, generalmente el autor las revisa para que forme parte de un libro. Está como complicada. Claro, y esa es la edición canónica, consolidada, la versión que pasa a ser definitiva, ¿no? Pero digo, esa producción que es realizada de manera episodica, muy espaciada en el tiempo, decía, yo creo que tiene que ver también con el modo en que construyen su historia, porque son historias fragmentarias, historias donde uno a veces no termina de entender hacia dónde vamos, o que terminan de manera bruta, casi como si hubieran decidido no seguir publicando episodios en el periódico, que comienzan de manera bruta en algunos casos. No es este el caso, es bastante tradicional el comienzo, uno puede percibir ese derrotero que va hacia ese lugar, pero en otros casos uno puede sentir que es directamente un girón que uno arrancó de algún lugar y no tiene ni comienzo ni fin, yo creo que tiene que ver con este tipo de producción. Pero ¿por qué querían marcarlo del año 78? Porque contar esta historia de una mujer que está atravesando por esta situación, que se está separando, bueno, tiene algo también de revolucionario, ¿no? No lo está contando en el año 2020 su vida a nuevas olas o a nuevos auges o a nuevos modos de ver la realidad o de denunciar la realidad en todo caso, sino que lo está haciendo en 1978. Entonces cuando cuenta sus peripecias de mujer separada y con una hija y a partir de las dificultades que ya dije de criar a esa hija donde a veces preferiría dormir un poco más o llega tarde a buscarla al jardín o para poder conciliar el sueño tiene que tomar whisky. Bueno, contar eso en el año 78, bueno, es algo revolucionario hoy, ¿no? Eso es lo que quería marcar también con la ficha. No solo, incluso si lo pensamos en Japón es todavía más, ¿no? Una sociedad más cerrada, más tradicional, no más encerrada en sus costumbres. Bueno, creo que es un dato que hay que marcar. Así todo, ¿no? Le dieron el premio Noma en el 78 con una novela que muestra algo, viste, nada, esto que estás contando. Sí. Bueno, ahora, bueno, entre todas las cosas que tenemos para hablar del libro, la verdad que hay muchos temas, está también, bueno, más allá del vínculo con la hija, esto que contaba, ¿no? Bueno, lo del whisky para poder dormir porque le molesta cuando la hija llora, bueno, un montón de cosas que por ahí también aparece muy presente el tema de la culpa, ¿no? Sí, 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 sí. Pero mirá, la palabra que estás buscando es valentía, hay mucha valentía en contar eso. Sí, hay mucha valentía en contar eso en ese momento. Quizás ahora no tanto, y quizás ahora es menos interesante un relato que vaya por este derrotero. Quizás el relato valiente hoy es un relato al revés, de una madre que no tiene ninguna renuncia y tiene ese vínculo de un modo casi natural e idílico. Fijate cómo las sociedades van cambiando. Bueno, ahora, hablemos un poquito del tema de la luz que está muy presente. Yo acá tengo marcado algo para leer, ¿no? Sí. Un fragmento corto que dice Me di cuenta entonces de que aquella luz me estaba permitiendo ya desde el primer momento proteger a mi hija del gran cambio que acababa de producirse en su vida y sentí el impulso de darme a mí misma una palmadita en la espalda. Sí. Hermosa cita. Hermosa referencia. Y además esto, ¿no? Cómo buscó un lugar de hecho en un momento describe como que en la habitación entraba luz de todos lados en el departamento entraba de todos lados hay otra situación donde llega ella y explica cómo el viento abriga como en todas las ventanas pero de una manera muy bella, ¿no? Como tiene mucho digamos cada texto que uno lee de literatura japonesa es muy bella la descripción más allá de lo que esté contando, ¿no? Sí. Sí. Te decía, hermosa la referencia, Mauro porque creo que sintetiza también el gran tema de la novela que es esa luz del sol como algo protector como algo que los va a envolver y a ropar a esos dos. Eso me parece que es algo que es algo muy bello. Yo tengo acá una referencia que tengo de mi biblioteca Yuko Mishima El sol y el acero bueno, esta idea del sol no es algo habitual dentro de la literatura japonesa uno cuando piensa en literatura japonesa va a pensar con más facilidad en la luna que tiene algo de budismo la luna bueno pero pensar el sol la referencia no es tan clara Es muy interesante lo que decís porque también ella busca como para digamos tener tranquilidad de lo que le transmite a la hija rodearla de luz Sí sí, sí, sí la luz es tiene ese don de cuidarla de arroparla y decía retomando retomando esa idea la imagen del sol como símbolo no es tan habitual dentro de la literatura japonesa con esas características yo me guardo para otra ocasión pensar en Mishima y la particularidad que tiene el sol simplemente lo quería mencionar porque es algo que se me había ocurrido a medida que leía la novela cómo funcionaban casi como espejos y pensaban también en el papel pensando ya de este lado occidente siempre tratamos de trazar estas referencias de una esquina a otra esquina del mundo pensaba en la importancia que tenía el sol por ejemplo en la novela El extranjero el sol para la novela El extranjero de Camus era algo terrible era algo que finalmente lo lleva a matar el sol lo enseguece y le nubla la posibilidad de discernir la posibilidad de pensar fíjense cómo funciona totalmente diferente a lo que estamos pensando en esta novela y yo también me marqué una pequeña cita que quiero leer vinculada con esto de la luz porque me pareció interesantísimo y tiene que ver también con esta casa nueva que termina mudándose la casa tiene una pequeña azotea seguro que te acordás de esta escena Mauro porque es muy bella que se empieza a inundar empieza a caer agua de manera incontrolable entonces tienen que llamar a un plomero y el plomero se va a encargar de revestir todo para que se dejen de haber filtraciones como probablemente te haya pasado a vos porque también me pasó a mí que el agua siempre encuentra su lugar para entrar por todas partes y esa escena como la cuenta ahí vamos a encontrar de nuevo el sol como algo mágico como algo que deslumbra como algo que encanta pero también como algo que ciega en un pequeño momento fíjense con esto que dije del extranjero aunque tiene otra connotación lo ciega pero lo encanta y después lo que dijiste vos sale a relucir todos los japoneses que tiene Yuko Tsushima en la construcción de las imágenes de esa azotea con una belleza que solo la podría describir un japonés en esos términos sí, vamos a buscarla la tengo por acá marcada es en la página 40 perfecto si nos quieren yo menciono la página por si alguien tiene el libro y nos quiere seguir está bueno pero si nos quieren seguir es importante sí dice así un domingo vinieron a arreglar la azotea tardaron un día entero por la tarde cuando terminaron las obras subí a ver cómo había quedado nos habían dicho que no la pisáramos hasta que se secara por completo así que se lo advertí repetidas veces a mi hija mientras subíamos las escaleras ella fue la primera en ver la azotea cuando abrimos la puerta soltó un gritito agudo más alto que el que dio cuando vio el mar y dijo nerviosa ¿qué ha pasado? yo también me asomé no daba crédito a mis ojos la superficie era de un color plata intenso y reverberaba el sol resultaba tan deslumbrante que hacía daño a la vista yo creía que las obras iban a limitarse a cerrar las grietas pero habían cubierto la azotea de lado a lado con una capa de pintura resistente al agua si ya en primavera fulguraba de aquella manera seguramente en verano no podríamos ni asomarnos se nos quemarían los ojos en plena ciudad como quien camina por una pradera cubierta de nieve como quien va a la deriva en el mar un mar de plata no pude evitar reírme era una vista maravillosa y además nadie nos podría arrebatar este mar qué bonito parecen estrellas dijo mi hija fascinada con la azotea plateada excelente es hermoso fijate como están todos los elementos japoneses tenés la nieve el mar las estrellas uno casi que podría construir separar y construir un haiku un tanca a partir de este revestimiento que hacen sobre la azotea este revestimiento plateado para que no se filtre el agua además la poética y la belleza que tiene con estas descripciones esto que habla de lo que decías de encandilarse por el sol el reflejo el rebote en la nieve como te va contando te va sumergiendo unas imágenes increíbles y así uno puede agarrar cualquier parte del libro sin exagerar y se va a encontrar con este tipo de relato cómo va describiendo todo cómo va contando hasta desde lo más costumbrista es una novela contenida y es una novela que uno podría pensar casi como una novela del yo que te está contando las peripecias de esta madre con su hija pero caramba está atravesada por el talento esa creo que es la diferencia y esa es la nota discordante y la nota poco habitual donde salta el molde y donde tiene sentido que un libro publicado en el año 78 en Japón tantos años después nosotros lo leamos acá en Argentina y nos sigamos en Argentina en España en habla castellana quiero decir y nos sigamos deslumbrando por esta literatura porque es una literatura plenamente vive y es una literatura inmortal yo pensaba por ejemplo en mucha de la literatura que se escribe ahora en este momento con características que a priori podrían parecer parecidas ¿cuánto de eso va a sobrevivir? bueno yo creo que muy poco seguramente sí hay mucho del yo actualmente y bueno este texto no pierde como decías vos no pierde vigencia y no solo por la temática sino por la belleza no pierde vigencia y amplía sus horizontes más que restringirse cada vez más se expande eso es lo interesante también está el tema de la soledad y este vínculo madre-hija por el momento se siente como muy sola con este cuidado de una criatura y empieza a chocar con todo esto que contabas antes de las situaciones típicas que va teniendo por ser digamos una madre soltera porque digamos vos contabas esto del marido del ex marido ir a buscar departamento pero en realidad el tipo la abandona y se la saca de encima prácticamente y forma un nuevo vínculo además que ellos se ocupan de decirnoslo para que no nos quede ninguna duda para que no quede ninguna duda que no la quiere para nada no incluso se empieza a borrar y no cumple también con sus obligaciones de padre hay más aristas en ese sentido de hecho ella se pregunta si es solo su hija si es la hija de los dos pero está muy bien esto que decís de soledad yo no lo había pensado con tanta claridad pero fíjate que cuando empieza a salir de nuevo y empieza a intentar vincularse de alguna manera una de las uno de las trabas uno de los inconvenientes con los que se encuentra es que todos opinan de su vida todos tienen algo para decirle de cómo debería comportarse cómo debería atender a su hija cómo debería atender sus cosas bueno eso también es un tópico moderno en muchos sentidos bueno y a su vez es lo que hablamos al principio de que está pasando una situación ella que por ahí para esa sociedad era rara una madre soltera se hace cargo el que dirán bueno el que dirán es parte de aquella época de esta no de toda la vida pero digo en esa sociedad era como más fuerte la situación que ella vivía sí sí a ella lo que la va a definir es ser madre y es invisible como mujer creo que en eso tiene que ver lo que decís vos de soledad ¿no? ser invisible como mujer como persona aparte fuera de su rol de madre esa invisibilidad es también algo interesante que podemos después profundizarlo con algún otro tema pero es interesante y antes de entrar ya en otro de los temas que me parece muy importante del libro también hay que decir que la autora ¿no? Yuko Tsushima escribió mucho tiempo de cosas que tienen que ver con ella en este caso esto tiene mucho de ella que es ella también era madre soltera sí sí después como siempre ¿no? en el momento que uno escribe sí en el momento que uno escribe el solo hecho de transformar incluso algo que haya sucedido al volcarlo al papel ya se vuelve literatura con lo cual debe ser evaluado en esos términos ¿no? bueno ahora vamos a otro de los temas importantes del libro bueno para que se va enganchando ahora estamos hablando de Territorio de Luz un gran libro de Yuko Tsushima que bueno recomendábamos de Impedimenta está presente el tema del suicidio sí está muy presente en dos situaciones que por ahí son laterales bueno contá un poquito acerca de ese tema sí es uno de los grandes temas de la literatura japonesa yo entiendo fijate que en encuentros anteriores salió el tema del suicidio cuando hablamos un poco de Kawabata y de segundo matrimonio y se mezcló y apareció casi por la ventana ¿te acordás Mishima? que hablamos de patriotismo y apareció el tema del suicidio pero había aparecido pensándolo en el escritor ¿no? pensándolo en la muerte de Kawabata y en la muerte de Mishima y acá es totalmente diferente porque acá va a aparecer en función del propio texto hay dos puntos dos mojones que aparecen en el libro de manera casi accidental dos puntos bastante pequeños vinculados con el suicidio lo que pasa es que se trata de dos elementos y ya sabemos que dos elementos nunca pueden ser una casualidad sino que están conformando una serie de alguna manera yo me los marqué para leerles algún fragmento de esto del suicidio mientras buscas ahí bueno quería comentar que después vamos a ampliar un poquito el tema del suicidio también está presente en la vida de la autora sí 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 es interesante eso porque fíjate que es casi como un elemento del que no pueden escapar ¿no? yo lo escribí eso en algún lugar un poco un poco jugando pero también tratando de expresar una teoría o de elaborar una teoría bien seria casi como una tradición más de la que no se puede escapar digo en Japón no piensan en el suicidio de la misma manera que lo pensamos nosotros eso me parece que es un punto de partida si bien fue cambiando a través del tiempo me parece que es algo interesante para pensar además es un tema que a mí me interesa mucho incluso en mi propia literatura es un tema que a mí me interesa explorarlo por sus implicancias culturales y sus implicancias incluso estéticas ¿no? digo no hay tema mayor que pensar que hay después de la muerte no hay si esa muerte es una muerte voluntaria donde uno va hacia esa búsqueda bueno me parece que es un tema muy poético voy a leerles un fragmento de la página 19 está también en el comienzo en esta primera parte cuando está buscando departamento y uno de los departamentos que le van a mostrar tiene que está desocupado que está disponible para que ella se mude tiene características muy particulares esto es lo que habla con la empleada de la inmobiliaria le dice la empleada de la inmobiliaria tenemos un piso muy bonito de dos dormitorios por 30.000 yenes una ganga me dijo me dijeron una de aquellas veces y fui a visitarlo algo incrédula era una vivienda sin anomalías aparentes mirar a donde mirara me parece que no me da mala espina ¿por qué es tan barato? al principio la gente inmobiliaria se resistió pero terminó por confesarme la verdad me iba a acabar enterando de todas formas fue un suicidio colectivo nada sucio lo hicieron con gas al parecer discutieron y salió el tema del divorcio y el marido forzó a toda la familia a suicidarse hasta salió en los periódicos pero no como ahí la señora que lo alquiló después se ahorcó sí se ahorcó ¿por qué haría algo así? me pareció excesivo ahora ya ha pasado un año pero el piso sigue vacío vaya tal vez fue una reacción en cadena pobre debió de alquilarlo pensando que podría vencer a los muertos dije aguantándome a duras penas las ganas de salir allí cuanto antes claro aunque cambies el tatami aunque pintes las paredes la llave de gas siempre seguiré en el mismo lugar mira ahí está la gente señaló hacia una esquina de aquella habitación de cuatro tatamis y medio junto a la llave del gas se me apareció flotando sobre el tatami la imagen de un cadáver doblado en dos supongo que esa mujer no pudo evitar ver el cadáver al parecer estaba neurótica acabó de marcharse de su pueblo le dije que lo pensaría y salí corriendo de allí la gente me respondió amablemente que no hacía falta que me diera prisa pues no creía que se fuera a ocupar pronto pero no yo no tenía fuerzas para vencer a los muertos terrible impresionante impresionante lo loco de este de esta escena que está insertada en una novela absolutamente realista es que nos aparece un muerto flotando que ella ve al lado de la llave de gas ¿no? en una novela realista ese episodio bueno tiene algo de surreal y es tremendamente potente uno no puede evitar incluso sobresaltarse con ella y la otra imagen que me queda resonando es ella diciendo que no tenía poder para vencer a los muertos entonces no tiene nada que hacer allí porque no puede convivir con ellos mejor salir corriendo mejor escapar por eso está bueno también aclarar que digamos el suicidio está presente pero no porque la protagonista piensa en suicidarse ¿no? ¿tenés algo más marcado o no? para leernos y marqué sí y marqué la segunda escena la segunda vez que aparece el suicidio lo interesante de esto va a ser en la página 129 fíjense que leí algo de la página 19 ¿por qué cuento esto de las páginas? para que se den cuenta que son dos escenas bien separadas donde suceden un montón de cosas en el medio y esto que estamos haciendo nosotros es una suerte de énfasis ¿no? estamos nosotros resaltando estas dos escenas de suicidio que para otra persona podrían ser apenas un elemento totalmente secundario de la trama ¿sí? de hecho es un elemento secundario de la trama nosotros estamos decidiendo poner los reflectores sobre esa escena porque esa es nuestra lectura la lectura que nosotros estamos haciendo tiene que ver con estas escenas para intentar desentrañar de un modo particular a partir de nuestro de nuestras propias lecturas de nuestro propio bagaje cómo leímos tiene que ver también con ir al detalle en algo más allá de lo que no se puede leer a grandes rasgos que hablamos antes ¿no? el tema de la maternidad del vínculo madre-hija bueno el abandono pero bueno también está este trasfondo que por ahí para alguien puede pasar desapercibido para nosotros tiene mucha importancia y cuando uno empieza a hablar un poquito a investigar un poco ¿no? de la biografía de la autora también piensa bueno no fue de prepo que quiso poner esto sí mirá como dice así voy a leer también páginas 129 130 pero voy a saltear en el medio para contextualizarlo y después ir directamente a lo que nos interesa perfecto dice así alguien se ha lanzado a las vías comentó un pasajero poco a poco los pasajeros de los vagones traseros empezaron a avanzar hacia adelante me uní a la gente y me moví hacia los vagones delanteros alguien parecía haber abierto las puertas a la fuerza y los pasajeros iban bajando uno tras otro algunos porque tenían prisa otros porque querían sacarle todo su jugo al suceso yo era de las que tenían prisa casi había llegado la hora de recoger a mi hija pero me acerqué al corro de gente que no paraba de crecer y me quedé inmóvil en un lugar desde el que no podía ver nada por algún motivo sentí que no debía marcharme sin más como si aquello no fuera conmigo sentí que no debía alejarme de aquella persona que había decidido arrojar su cuerpo a las vías del tren qué sufrimiento qué tristeza le habría llevado a esto cuánto tiempo habría pasado en ese andén mirando quién sabe qué y mira ahora Mauro esa persona había estado ahí de pie sin que nadie advirtiera su presencia y ahora y ahora que se había arrojado las vías ahora que había sido aplastada por las ruedas del tren ahora que su cuerpo sangraba tenía a toda esa gente mirando terrible 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 bueno te pone la piel de gallina ¿no? impresionante fijate que esto tiene que ver un poco con lo que tratamos de construir esta imagen de que la mujer es invisible para la sociedad en su rol de mujer sino que solo puede ser vista en su rol de esposa y sobre todo en su rol de madre bueno lo que ella detecta con este suicidio es que esa persona que había sido invisible recién cuando se muere recién cuando decide matarse pasa a ser visible para todos bueno me parece que es una clave puede ser una clave de lectura es increíble y además la descripción cómo te va llevando y estas conclusiones bueno son muy importantes para que también le den otra vuelta a la lectura para que todavía no le den yo el libro bueno hablábamos un poquito del tema del suicidio bueno y ahora vamos a encontrar un poquito que la autora Yuko Tsushima es hija de un célebre novelista que es una era una celebridad en Japón que bueno estamos hablando de Osamu Dasai que se suicidó ¿no? tirándose al río al río al río Tama junto con su amante sí y fíjate que forma parte de toda esta tradición de autores que hablamos hablamos de Caguabata y hablamos de Mishima podemos mencionar también a Kutagawa mencionamos ahora también a Dasai tenemos por lo menos estos cuatro autores fundamentales que terminaron matándose bueno acá bueno el país llegó indigno de ser humano un libro que estuvo circulando hace poquito ¿no? de este autor es un autor muy importante sí sí es un autor como decís vos es un autor fundamental en Japón es incluso una celebridad su figura nunca perdió la preponderancia que tuvo cuando escribía aún hoy sigue siendo un autor fundamental hay un anime si la gente lo quiere buscar que es muy interesante que se llama Bungo Stray Dogs donde o perros callejeros literarios si queremos hacer una traducción un poco libre donde aparece Dasai como un personaje y la particularidad que tiene este anime es que está lleno de personajes escritores realizando actividades diferentes a las que realizaban como escritores entonces va a estar la mafia estos escritores van a tener superpoderes bueno los invito a ver ese anime pero ¿por qué estoy mencionando el anime? porque si ustedes buscan Dasai lo buscan por internet hacen una búsqueda rápida se van a encontrar con este personaje porque está lleno de fanáticos de adolescentes y demás grandes también fanatizados con el personaje de Dasai porque es un personaje interesantísimo en este anime es un personaje que se lo dibuja que se hace mucho fanart bueno es interesante esto esta esta vigencia esto estar completamente pleno que tiene Dasai incluso hoy y en todo el mundo está bueno para que quiere chumpear un poco buscar eso que decís a mí lo que me sorprendió es que bueno él se suicidó en 1948 cuando estaba en la plenitud de su carrera cuando digamos le iba bárbaro por lo menos lo que uno puede analizar desde lo que tiene que ver con su trabajo de novelista yo noté acá el nombre del amante Tomi Yamazaki una joven viuda de guerra pero me sorprendió esto de 1948 se suicida estando como en la cresta de la ola sí pero no es tan raro eso porque el suicidio dentro de esto dentro de este modo de pensar tiene que ver tiene que ver con la plenitud y tiene un juego con la plenitud porque después de la plenitud comienza la decadencia y casi no hay solución de continuidad con Mishima pasó lo mismo con Akutagawa ni hablar también muy jovencito pero bueno con Mishima es donde más se percibe esa idea de que mejor entregarle a la muerte un cuerpo de perfección clásica mirá lo que decía Mishima Mishima pensaba en una muerte romántica ofrecerle a una muerte romántica un cuerpo de perfección clásica un cuerpo de perfección clásica para una muerte romántica entonces por ejemplo Mishima que era muy flaquito anémico que no había podido participar de la segunda guerra mundial por estar enfermo fijate Mishima podría haber sido un piloto kamikaze pero fue dado de baja y se salvó de la muerte por no tener un cuerpo en condiciones otro gran tema como ya desde la muerte hay que ofrecer un cuerpo en condiciones desde la muerte incluso institucionalizada y que hace Mishima después a partir de ese momento empieza a hacer levantamiento de pesas empieza a cultivar el gusto por sacar músculo por tener un cuerpo en condiciones me estoy dando cuenta que esto que lo vemos como una realeza fíjate que también existe en nuestro sistema penal fíjate que en el sistema penal occidental la pena de muerte se aplica sobre gente sana cuando el condenado a muerte en aquellos lugares donde existe la pena de muerte está enfermo se aplaza la sentencia de muerte eso que parece totalmente irracional existe pero bueno entonces pensaba esto del cuerpo de perfección clásica para una muerte romántica también lo tenemos en Dazay de alguna manera asociándose con su amante arrojándose al río esa muerte particular se llama Shinju que también es una muerte clásica una muerte tradicional la muerte de Mishima fue el seppuku clavarse el wakizashi para que después le cercenen la cabeza con una katana su compañera y Dazay es otro tipo de muerte clásica que es el doble suicidio por amor es el doble suicidio por amor el Shinju y esos se atan y se tiran al río sí sí se matan juntos esa es la particularidad que tiene lo curioso es que Dazay incluso intentó suicidarse tres veces antes intentó suicidarse sin conseguirlo y ese fue el cuarto intento donde lo logró en el anime que te mencionaba se burlan de esta situación el personaje Dazay intenta suicidarse sin lograrlo fíjate como solo pareciera que Japón puede tomarse en chiste o a broma esta idea del suicidio eso está presente en el anime el Dazay del anime fracasa continuamente en suicidarse y sigue adelante con una polínea sí bueno Dazay era decadentista ¿no? y ustedes también en el Caracol publicaron a Oda que tiene que ver ¿no? con también con digamos ese movimiento el mismo movimiento que Dazay contá un poquito de eso como para que la gente también se vaya empapando un poco sí el movimiento perdón disculpé que te interrumpí quiero mostrarlo ¿no? el de Oda Saku el signo de los tiempos gran libro también del Caracol pero bueno contá un poquito y contá a la gente qué es de ser decadentista por ejemplo sí bueno te agradezco mucho la referencia Mauro ese libro es una gran alegría porque no existía ningún libro de Oda de Oda Saku el nombre es Sakunosuke Oda en japonés se dice al revés se dice primero el apellido después el nombre entonces sería Oda Sakunosuke entonces los amigos le decían Oda Saku y nosotros como también somos amigos también le vamos a decir Oda Saku Oda Saku era un decadentista era un Burai Ha en Japón lo que es muy habitual esto no lo hemos hablado en este curso porque excedía este recorrido que estamos haciendo por novelas modernas pero es muy habitual pensar la literatura japonesa en compartimentos estancos en compartimentos cerrados entonces se habla de movimiento entonces este es el movimiento Burai Ha que es el movimiento decadentista que autores fundamentales tenemos dentro del movimiento decadentista tenemos a Osamu Dasai esta gran celebridad que ya mencionamos y tenemos a Oda Saku otro autor por ejemplo es Sango Sakaguchi nosotros con También el Caracol tenemos el privilegio de haber sido los primeros en editar a Oda a Oda Saku y esta semana tuvimos la feliz noticia de que Oda Saku también forma parte de un seminario de literatura japonesa en la UBA así que bueno es un rescate de un autor del canon un autor fundamental que finalmente entra también a la academia así que estamos también de festejo en la editorial por ese motivo Felicitaciones la verdad que es una joya este libro y encima que bueno que ahora se dé esta noticia la verdad que es impresionante bueno ahora te cuento algo te cuento una última cosa que me separé acá de la estética Burai Ha de la estética esta decadentista que es interesante que es lo que los que va a unar este movimiento que es lo que va a hacer que todo forma en parte de ese círculo la literatura que desarrollaron los escritores Burai Ha está poblada de deserciones y fracasos son marginales son marginales lúmpenes cafillos rufianes forajidos prostitutas asesinos débiles y oprimidos desde mujeres y niños hasta enfermos tullidos o dementes la batalla es contra lo sano lo fuerte y lo exitoso contra lo normal estos son los decadentistas y parte del éxito dejame decir esto así me quedo conforme y a gusto conmigo mismo porque pasamos muy rápido con qué es lo que lo transforma Dazay en un personaje tan importante Dazay fue uno de los primeros autores en ser traducidos al inglés alrededor de hacia mediados del año 50 se tradujo se lo tradujo por primera es una novela que se llama El sol que declina esa es la novela tenés dos novelas que son fundamentales vos hablaste de indigno de ser humano y tenés también El sol que declina hacia mediados del año 50 se tradujo al inglés y es uno de los primeros autores en entrar al idioma inglés esto es interesantísimo porque ya sabemos que el inglés irradia hacia todas otras comunidades culturales y por qué esta novela entró al inglés El sol que declina Dazay porque era una novela japonesa que hablaba de la derrota en la guerra ese fue el elemento que lo transformó en interesante con toda esta estética buraija que estamos hablando de lo marginal lo decadente lo fallido el fracaso bueno Dazay está explicando ese país que seguía siendo un enigma para Occidente después de la guerra entonces fijate que incluso desde el propio título tenemos una metáfora hermosa nosotros tenemos el imperio del sol naciente pensamos en Japón como el imperio del sol naciente bueno Dazay escribió una novela que se titula El sol que declina después de haber perdido la guerra después de la rendición esa novela es como la que también recibe el nombre El ocaso sí sí tiene varios nombres porque tuvo varias traducciones tiene El ocaso en una traducción de Monse Waskin en el año 99 y tiene otra que es El declive que lo tradujo Zajalina en el año 2017 a mí la traducción que más me gusta es El sol que declina y fíjate qué particularidad en el año 1960 Revista Sur la emblemática Revista Sur comandada por Vistorio Campos fíjate qué qué momento glorioso también para para el país para Argentina se publicó la primera traducción de Dazay en el año 60 fíjate la posición que ocupábamos nosotros dentro de los estudios orientales y esa traducción con el título que es el que a mí más me gusta es una traducción de Kazuya Sakai que es un descendiente de japonés que es argentino Kazuya Sakai es un una figura fundamental dentro de los estudios orientales en Argentina vivió un tiempo en Argentina otro tiempo en Estados Unidos otro tiempo en México se relacionó con Osvaldo Vanazzini se relacionó en México con Octavio Paz y fue el que hizo avanzar los estudios orientales en Argentina por eso quería mencionarlo me parece que que se merecía este homenaje de parte nuestra increíble que ya en esa época hay una traducción increíble incluso mejor que las más actuales hay algo que se perdió en el juego de la traducción al traducirlo como el ocaso el declive hay un juego que quedó en el camino cuando uno traduce tiene que tener cuidado con me parece con esos juegos bueno y lo llamó el reino del agua terrible terrible bueno ya estamos terminando no sé si a vos te quedó digamos Mauro como para para completar esto que acabas de contar que no tenemos más textos de Tsushima para leer en castellano el único que tenemos al día de la fecha hoy es Territorio de Luz Tsushima falleció en el año creo que 2006 habría que verificarlo esto pero creo que falleció en el año 2006 y recién ahora se le está traduciendo al castellano esperemos que esta novela abra todo un recorrido y una seguidilla porque tenemos ganas de seguir leyéndola por supuesto la verdad que es de esas autoras que da ganas de seguir leyendo y después vas a buscar y no tenés nada más y la verdad que es una lástima bueno primero vamos a agradecerle a toda la gente que estuvieron siguiendo a través de las redes del canal Miguel Sardegna en YouTube Entrevidas TV agradecerle a todos por el tiempo por mirar los videos por la buena onda que me parece que bueno esto está bueno porque hay una comunidad muy interesante y también quería adelantarles que en el 2022 se van a venir otros encuentros seguramente vamos a estar con otra serie de encuentros de literatura japonesa por ahí con otro tópico tal vez algo más de literatura más japonesa pero clásica tenemos algunos nombres por ejemplo Mishima y tantos otros que tenemos ahí en mente que nos gustaría más allá que nos interesaría que la gente comente si tienen algún autor que les gustaría bueno que aparezca en los encuentros y además vamos a dejar que pueden comentar en el video de hecho también en Instagram nos pueden comentar pero sería muy importante que lo comenten en este video puntualmente que el año que viene tenemos o sea el año 2022 tenemos en mente tal vez hacer una serie de cuatro encuentros de literatura coreana y de literatura china así que bueno les dejamos la inquietud a ustedes para que comenten qué es lo que prefieren qué es lo que les gustaría ¿no? siempre la verdad que le damos mucha importancia a lo que nos comentan o a los que opinan a veces por ahí siempre alguna persona tímida que nos habla por privado también la tenemos en cuenta Sí, sería interesante que participen para ir construyendo este lugar entre todos leímos muchas novelas chinas y coreanas este último tiempo que nos gustaron mucho así que tenemos ganas de hablar de esas novelas y Japón siempre va a estar presente nosotros saben por lo menos yo en particular saben que que mi cercanía mayor es con Japón así que bueno por supuesto que hablar de Dasai hablar de Ken Saburo Boe bueno sería hablar de Mishima por supuesto hablar de Akutagawa sería un tremendo gustazo pero los autores chinos y los autores coreanos que están llegando al país que están llegando al habla castellana seamos más genéricos en este canal de YouTube Mauro nos están llenando de placer Automatic está traduciendo libros impactantes de literatura china Warang está haciendo un trabajo excelso de literatura coreana les recomendamos desde ya estas dos editoriales Mil Gotas también está haciendo un trabajo impresionante para traducir la literatura china al castellano bueno son posibilidades que hay y las mencionamos solo a título ejemplificativo que ustedes seguro pueden complementar con el camino que ustedes hayan llevado adelante así que bueno queda el compromiso y también el compromiso para que comenten en el video que nos dejen bueno qué es lo que les parece qué es lo que les gustaría Corea China algo de literatura japonesa más clásica bueno pero seguramente el año que viene se vienen más encuentros un abrazo grande Miguel un lujo como siempre un gustazo Mauro la seguimos chau chau nos vemos chau 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 ¡Gracias!